El valor del diálogo. Decía Indira Gandhi, nunca olvides que cuando estamos en silencio somos uno y cuando hablamos somos dos. Esa reflexión puede ser el resumen del encuentro que se ha producido en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Esta entrevista que algunos han criticado y que muchos consideraban innecesaria, ha sin embargo permitido restablecer el contacto institucional y bajar la temperatura de un conflicto emocional que sólo podía conducir a la ruptura. Pedro Sánchez, como antes Felipe González, y el propio Leindacari Íñigo Urcullu han reconocido que el problema catalán es político y que sólo con la política se resolverá. En esta primera reunión no se trataba de acercar posturas antagónicas de los interlocutores, pero sí más bien encauzar el diálogo inexistente y avanzar hacia los puntos de encuentros que permitan iniciar el deshielo entre los gobiernos de España y de Cataluña. No se trata de lanzar ninguna campana al vuelo porque ni Torra ha renunciado a defender la autodeterminación, ni Pedro Sánchez a franquear la línea roja de la legalidad institucional. Se trata de consolidar y reforzar unos lazos mínimos de colaboración que permitan salir del ostracismo y de vías unilaterales que no conducen, como lo hemos visto, a ninguna parte. Es cierto que todo puede quebrar en cualquier momento, pero no cambie la menor duda que hoy estamos mejor que ayer. Queda un largo camino por recorrer y va a depender de las verdaderas intenciones de los independentistas. Un mundo que se está resquebrajando, Pedro Sánchez a la inversa de su antecesor, Mariano Rajoy, ha dado un paso adelante renunciando al enfrentamiento directo con los separatistas. Ha preferido tender la mano, buscar los puntos de encuentro y desactivar un conflicto o el conflicto más serio que ha tenido y sigue teniendo España. ¿Cuánto tiempo perdido?